Bienvenidos al curso de elaboración de platillos de la gastronomía francesa. En este segmento aprenderá los procedimientos para la elaboración de postres representativos. Comencemos. En esta ocasión se prepara tarta tatín y crepe sucette los cuales son representativos de la gastronomía francesa. Para la preparación de la tarta tatín se requieren los siguientes ingredientes. 300 gramos de manzanas cortadas en gajos finos. 100 gramos de azúcar morena. 50 gramos de mantequilla. Para la masa sucree. 200 gramos de harina. 100 gramos de mantequilla. 5 mililitros de esencia de vainilla. 70 gramos de azúcar refinada. 60 gramos de huevo. 2 gramos de sal. El primer procedimiento consiste en la preparación de la puesta a punto de nuestros materiales de trabajo. Para la preparación. Colocar el azúcar y la mantequilla en un sartén a fuego bajo. Agregar las manzanas cuando los cristales de azúcar se hayan disuelto. Dejar cocinar a fuego bajo hasta que las manzanas estén suaves. Dejar enfriar la preparación. Para preparar la masa sucree. En un recipiente colocar la harina, el azúcar, y la sal. Colocar esta mezcla sobre la mesa de trabajo, limpia e incorporar con la mantequilla. Mezclar estos ingredientes, hasta obtener una especie de ojuelas o acerrín. Incorporar el huevo, la esencia y mezclar. No se debe amasar demasiado. Envolver en film de cocina y dejar reposar en la refrigeradora por 20 minutos. Retirar del frío y estirar aproximadamente a 3 milímetros de grosor, sobre una superficie enharinada. Para armar la tarta. Engrasar el molde para tartaletas y colocar azúcar. Colocar la preparación de manzana en el molde para tartaletas. Colocar encima de la manzana caramelizada, la masa y cortar los excesos. Se debe tomar en cuenta que el diámetro de la masa debe ser más grande que el tamaño del molde. Ahora presionar y empujar los bordes de la masa dentro del molde, envolviendo todo el contorno de las manzanas. Llevar a hornear durante 20 minutos a horno precalentado a 180 grados centígrados. Y luego bajaremos la temperatura a 125 grados centígrados y hornear 10 minutos más. Retirar del horno una vez cocida. Esta tarta puede servirse caliente o tibia. Esta es la deliciosa receta de la tarta tatín representativa de Francia. Ahora continuamos con la preparación de crepe sucette. Los ingredientes necesarios para trabajar esta receta son Para la masa 175 mililitros de leche hervida 25 gramos de mantequilla sin sal 30 mililitros de brandy 20 gramos de azúcar 1 gramo de sal 70 gramos de harina 50 gramos de yemas de huevo batida 35 gramos de clara batida ligeramente 10 gramos de mantequilla 10 gramos de mantequilla Esta para engrasar la superficie donde se van a cocinar Para la salsa 40 gramos de mantequilla sin sal 30 gramos de azúcar refinada 5 gramos de ralladura de naranja 600 mililitros de jugo natural de naranja Para flamear 40 mililitros de brandy El primer procedimiento consiste en la preparación de la puesta a punto de nuestros materiales de trabajo Proceso para la masa de crepa Agregar a la leche hervida, la mantequilla, el brandy, el azúcar, la sal y dejar enfriar Añadir las yemas y la clara e integrar con un batidor de globo Incorporar la harina poco a poco La preparación debe quedar con consistencia ligera Dejar reposar en frío durante 40 minutos Colocar 1.5 onzas de la mezcla de crepas en un sartén de 20 centímetros de diámetro, levemente engrasada y distribuir de la mejor manera La preparación debe quedar muy delgada en toda la superficie del sartén Cocinar de ambos lados, sin dorar y reservar dobladas en 4 partes Para preparar la salsa Colocar en una cacerola el jugo de naranja, el azúcar y la ralladura Dejar reducir a la mitad de su volumen Añadir la mantequilla y mezclar rápidamente con la ayuda de una paleta Colocar las crepas encima Añadir el brandy y flamear Servir Esta es la deliciosa receta de Crepes Souset de Francia Esto ha sido todo en esta sesión, continúe con el aprendizaje Gracias por su atención ¡Gracias! 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 ¡Gracias!